Rosa Valencia, mujer hermosa, cuerpo de diosa, mujer sin par Tu cabellera tan estrendorosa, tus negros ojos me quieren matar Tu cabellera tan estrendorosa, tus negros ojos me quieren matar Rosa Valencia, cuando tú bailas, no deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia, cuando tú bailas, no deja de sonar mi guitarra ¡Ay, Rosita! Rosa Valencia, tú eres mi canto Rosa Valencia, yo no te olvido Rosa Valencia, tú eres mi canto Rosa Valencia, yo no te olvido No sé qué me pasa cuando no te canto Rosa Valencia, cuando tú bailas, no deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia, cuando tú bailas, no deja de sonar mi guitarra ¡ioniola! ¡Os veremos en Valencia! Música Vete Nuevo León Monterrey, sonido universitario Losa Valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Losa Valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra